De una Espere, espere, no, deje pasar esa Medio Izquierda, izquierda, izquierda Medio Ya, ya, vuelvo Ese es como más breve, ¿no? Sí, re breve Pero es mucho más trinco el anterior Bueno, ahí lo mismo, ya sabes, se para Apenas sur las escaleras, para ahí ¿Acá? Un poquito más para adelante Hay como algo amarillo en el piso, no sé si se lo ve Eso, frene, frene, frene Pille Anda, sí pilla que Hay como ¿Cómo le digo? Como varios arcos, como varios Columnas Sí Hay como Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete O son ocho columnas, ¿sí? Entre esa columna que usted tiene ahí al frente de la circuitica Y la siguiente a esa, o sea, en ese espacio Hay como una guillotina No, como una guillotina, ¿cómo se llama esa mierda? Como un péndulo pasando de lado a lado Que lo tumba usted, ¿sí? Sí Y hay un coso de esos que lo tumba por cada mierda de esas, ¿sí? Entonces, usted tiene un punto Entre cada una Como muerto donde usted puede descansar, ¿sí? Que es el punto entre las dos columnas más cerrado ¿Sí me entiende? Sí, sí le entiendo Breve, entonces aquí yo lo único que te voy a coordinar Es decirle cuando esté la columna bien arriba Y usted va a avanzar Hasta ese punto que le digo yo Donde están las dos columnas cerraditas Y descansa Breve Viene para acá ¡Mándese! Eso Espere ¡Mándese! Espere ¡Mándese! Espere 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 ¡Mándese! Eso Frena ahí Frena ahí Vená, vená Acá no veo nada O sea, ahí usted que está el faro Y ahí al frente no ve nada Veo una piedra Como a los dos metros, ¿sí? O una piedra ahí cerquita Mirando hacia mi frente veo una piedra Sí, yo le describo de la manera más... ¡Fua! De la más manera capaz de lo que veo Acá grande Como con unas olas arribita No sé si usted ve eso ¿Cómo, cómo? O sea, acá yo mirando hacia el frente Como la sección derecha veo una piedra donde supuestamente podría creer Al lado derecho de la piedra veo una puerta, un armario grandísimo con olas arriba Hombre, pues yo le describo tal cual lo que yo veo Esa puerta Tal cual En la mitad Eso es como un... Como una montaña rusa, güey Larga, ¿sí? Y sale de ahí, de esa... De esa puerta, mejor dicho, ¿sí? De esa puerta en la pura parte central sale como el riel donde iría como el carrito De la montaña rusa, güey Y esa mierda viene... ¿Cómo le digo? Es que no sé de qué putas vaya el juego Porque vea Es una montaña rusa... Hace cuenta que es un riel de montaña rusa saliente de ahí Viene hacia acá, hacia donde yo estoy Gira hacia la derecha De aquí luego voltea hacia la derecha, hacia la piedra Aquí hacia la izquierda, allá hacia la derecha Allá hay un faro, aquí vuelve, aquí sigue Es una mierda re larga Pero entonces no entiendo Para nada ¿Qué tenga que hacer, sí? O sea, usted avanza un poquitico ahí mirando hacia la puerta O sea, al frente de la puerta Lo que le digo El mismo ancho de la puerta es el mismo ancho de una vaina de madera, ¿sí? Como de un puente de madera Y en la mitad de ese puente de madera Ahí hay un riel que es como de una montaña rusa Yo, yo sé, creo, saber cómo es Creo que, o sea, de, de, como... O sea, ¿crees saber cómo va el juego o cómo es lo que eres tú diciendo? Las dos, porque ya he pasado hartas veces por ahí dando la vuelta Cómo va el juego, yo creo que va a ser como Indiana Jones O sea, que me va a perseguir ese carrito para botarme Y yo tengo que seguirle sus indicaciones para llegar al otro lado Uy, marica, ¿y cómo hacemos, güey? O sea, tipo sería... Apenas yo me... Apenas yo me bote Creo que esto se va a abrir Y va a salir el carrito para matarme Pille, marica Entonces, más o menos siguiendo lo que usted piensa Ahí lo que yo digo, o sea El, el, el riel donde va a salir el carrito Si me entiende, más o menos Iría donde está la mitad de la puerta, ¿sí? Donde, del armario En la pura mitad del armario Es donde sale el riel del carrito Yo creo que por ahí se tendría entonces que caminar E ir escapando, güeyón Pero entonces, ¿cómo hacemos paladita? Pues, pille, marica Dale, y... Uy, marica, brilló algo morado Vea El, el, el coso ese El riel es en la pura mitad del armario, ¿sí? Y eso viene derecho hacia donde yo estoy ¿Sí? Intento memorizarse eso que serán como unos 5 metros, güeyón Eso arranca desde allá, desde el riel Full derecho hasta donde yo estoy Como unos 4 metros Y ahí intenté, ¿qué? Intenté no correr, sino caminar Yo creo que Porque sería muy difícil que le toque correr a uno y dictarle O sea, yo creo que Va a ser caminando O es que, digamos, pille El riel Va como por la mitad, güeyón Pero entonces O sea, a los lados del riel Hay como un metro de madera Y otro metro de madera O sea, no sé si esos metros de madera Sean Como zonas seguras Donde yo le pueda evitar Y simplemente tengamos que evitar el riel Es que eso es lo que no sé, güeyón ¿Qué hace? No sé, marica ¿Usted qué cree que iba a pasar? Sí me entiende que Hay como un riel en la mitad Donde posiblemente iría un carrito, ¿sí? Pero hay como A los lados de ese riel Hay como siempre como un metro por cada lado De madera Donde no sé si sea un punto seguro O simplemente el riel sea como una distracción Tipo, qué sé yo Que la rueda del carro Vaya ahí Pero que ocupe todo el puente Y lo pueda botar O algo así No sé Lo más seguro yo creo que sería Tipo intentar dictarle Pero sin correr, güeyón Es que no creo que le toque correr Porque si tocara correr Sería demasiado difícil dictarle Se mata Antes de yo decirle cualquier cosa Entonces más o menos pille, güeyón ¿Vamos en otro? ¿Qué? Baila porque no se puede devolver No, por eso Solo que yo también estaba pensando Pero baila, marica O sea, más difícil Tipo, lo único que sería Como para probar Sería devolverse Todo eso Hasta lo del Hasta lo de las olas Esa es la única parte Eso ocupa Pero bueno, no sé Pues ese no estaba Tan, tan, tan difícil El que pasó ahorita Pero no sé Como para practicar La dictada de correr Así que sé Eso probemos de una vez, güeyón Todo ese tiempo Ya hubiéramos volvido A pasar toda esta marica Entonces pille Me entiende Que más o menos Viene, vea Desde allá Sale el riel En la pura mitad De esa marica Así o qué Y viene derecho Hacia donde yo estoy Haga de cuenta Unos cinco metros Igual es difícil Pero entonces Usted se parquea En la mitad Del armario Mira para donde yo estoy Y empieza a avanzar Sin correr Yo ahí no voy a parar De hablar Y voy a intentar Dictarle Que veo Y todo Si veo que no se mueve nada O que no sale nada Así riesgos O algo Le digo Pare o algo así Para intentar hablar O algo según lo que yo vea Y si se cae Pues se cayó Y pues toco al ver Intentar Porque es que mierdas Breve Breve marica Entonces vamos a hacer eso Se parquea Más o menos De Mire donde está La mitad de la esta Se hace ahí Y Y avanza Uno Dos Avance poquitico Hacia donde yo estoy Unos dos Tres metros Bueno pero no hay que saltar Ni nada No No Eso es full derecho Todo está conectado Entonces Ya lo veo Y siga Breve marica Ahí Dele avance Hasta la mitad De donde está el armario Y mira para donde yo estoy Empezó a brillar algo morado Breve Siga 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 Pare ahí Pare Gire a la derecha Izquierda Derecho Dele derecho Dele derecho No viene nada Bueno Entonces Pere Pere No avance ni nada No viene nada Entonces la verdad No sé Qué putas No viene nada No se abrió nada No sé Entonces Pille Ahí donde usted está Avance hacia donde yo estoy Y si me ve A la derecha Míreme derecho Y avance Eso Eso A ese ritmo va bien A ese ritmo va perfecto Uy marica Qué putas Qué vergas Hueón Corra Corra para acá Corra para acá Corra para acá Eche más para acá Más para acá Pare Pare Gire a la derecha Avance 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 Hacia la piedra Avance 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 Frene 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 Gire a la izquierda Un poquito Frene 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 No avance Tanto No avance Tanto No avance Tanto Frene Frene Eso Ahí a la derecha Un poquitico No, no, no Mucho Mucho Poquitico Hacia la derecha Poquitico La cámara Avance Derecho Avance No, no Frene 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 Avance Derecho Ahí Derecho Ahí Derecho Avance Poquitico A la derecha 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 Dele Dele Más Más Paya Dele Derecho Derecho No, 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 hacia el frente Hacia el frente suyo, eso, eso Siga, 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 frene, frene Izquierda, izquierda, izquierda Dele derecho, dele derecho, dele derecho Ahí hay un faro, actíbelo Míreme hacia acá Y avance derecho hacia donde yo estoy Avance derecho hacia donde yo estoy Dele, 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 dele Dele más, dele harto, dele harto Dele, 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 dele Gire un poquitico a la derecha Eso, dele derecho, dele derecho Así como está mirando, frene ahí Gire la cámara un poquito más hacia la derecha Siga derecho Frene ahí, frene, frene, frene Eh, me cambié de posición Gire a la derecha, gire a la derecha Dele derecho, dele derecho, dele derecho Eso, ahí va bien Dele, gire un poquitico a la derecha Derecha, eso, dele derecho, dele derecho Dele derecho Gire un poquito a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Gire derecho Dele derecho, dele derecho Gire a la izquierda, a la izquierda, un poquito Eso, gire un poquito a la izquierda otra vez Va girando levemente, es como una curva, eso Eso, eso, un poquitico más otra vez a la izquierda Eso, siga avanzando a derecho Dele, avance derecho, avance derecho Frene ahí, frene ahí Ahí hay un salto, huevón, ahí hay un salto Salte ahí corriendo, salte un corriendo ahí de frente Salte ahí corriendo de frente, ya Eso, pare ahí, pare ahí Ya, ya, ya Hue puta, qué paridero esa mierda Sube, sube demasiado, marica Qué susto, se movía Marica, a mí casi me dio un infarto Yo le estaba estando todo relajado Porque no salía de nada Y hasta dejé de hablar Porque esa hue puta salió y se nos rebastó Y tembló esa pantalla, casi me muero Uy, no, ahí casi estuvo re hardcore Pero re hardcore, se están celebrando Mandando maricas, porque Eso, frene ahí a la derecha Ah, pues de ahí salga Continúa, se está saliendo todo Sí, marica, ya hicimos el oro Hicimos el oro, huevón, pasamos el juego 9-9, ya salga Ahí ya sigo Ya, ya salga, ya esa es la salida La misma entrada, por eso están celebrando tantos juegos artificiales Ahora a mí ¿Cómo? No puedo hacer nada No puedo tirar el este ni nada, espere Ah, ya, tan huevón Socio No lo voy a llevar a retri Me voy a hacer acá, porque no Cambie, cambie el canal ya Cambie el canal ya Ay, marica Hasta descanso, huevón Qué puta Madre, que se viera Estar grabando eso Porque casi me da un paro cardíaco Y usted estuvo, créanme que estuvo como tres veces A un milímetro de irse de jeta Porque yo, un momento que yo le decía Gire a la derecha Y usted en vez de girarla y cambar un poquitico a la derecha Hacía esto con el visto en izquierda Y giraba Y me dan tres infartos Que iba al borde Hace contra que se era el borde del mazo Y yo le decía Gire a la derecha Y en vez de hacer esto Hacía esto Y yo, no, pare, pare Y quedaba aquí en el puro borde Y el barco A un metro suyo Y yo, corra, corra Dele derecho, dele derecho Y se frenaba Y ahí se iba relento Y el barco detrás Y yo, dele rápido, dele rápido Uy, marica Ahora tiramos esta mierda No, ya me iré hacia este lado Este retrito No, ya me iría acá ¿Y tú? ¿Dónde hay que llevarlo? ¿Arriba? ¡Ah, no! Eso siempre es abajo Para que me frene el barco Marica Lo había dicho El primer juego en dorado Uy, no, pero que paridero es, marica Voy a guardarlo ahorita Que paridero completo Venga, va a ir y lo ponemos de una vez Ah, ya está, sí Pero ahí guardo el clip, marica Para mostrarle los últimos